...los siete veranos, desde que la rabia reina Cleopatra, soñando en destruir nuestro amado imperio, embarcó su esperanza en el puerto de África y allí, con el noble Antonio, lanzó maldiciones contra los barcos de César y el canto, húntase Roma y todos sus espíritus. ¡Gracias! 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 para y considerar que estamos escuchando un salario. ¡Gracias! 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 Siempre consigue que estamos escuchando un salario.